Muy buenas, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Paco Paredes, soy de La Unión y soy trovero, me dedico al trobo, al flamenco, a la cultura y me comentó nuestro amigo Gabriel Mardonado este bonito y ilusionante proyecto que tenéis en el centro terapéutico en la comunidad terapéutica de La Flota y esta bonita ilusión con la que estáis luchando y estáis esforzando tanto y por supuesto que me sentí completamente identificado y que enseguida dije yo quiero estar con ellos y quiero mandarle mis palabras de apoyo bueno, yo en un principio lo que voy a hacer es una poesía improvisada al momento en este momento la he hecho, la he copiado en un papel pero se hace en el momento y es improvisar poesía con los pensamientos del momento yo ahora la voy a leer, pero si queréis y si os gusta cuando queréis vamos al centro, hacemos un taller de trobo, un taller de flamenco otro vamos con vosotros, enseñamos como es y pasamos un rato muy agradable que seguro que os va a gustar mucho bueno pues aquí lo leo si quieres cambiar tu vida, aquí te van a ayudar podrás de nuevo soñar otro punto de partida con la esperanza perdida, con las ilusiones rotas seguro que pronto brotas con la felicidad latréutica en la comunidad terapéutica de este centro de La Flota desde aquí puedo sentir vuestra lucha, vuestra fuerza que la ilusión no se tuerza, que lo vais a conseguir de nuevo vais a vivir una vida dulce y plena y saldréis de esta condena si vuestra pasión es mucha que no cejéis en la lucha porque merece la pena de verdad que merece la pena seguir luchando para que volváis a tener vuestra vida plena y volváis a ser todos los felices que habéis sido otras veces y que estamos con vosotros, que os estamos apoyando y desde aquí quiero mandaros mi corazón para todo el personal de esa comunidad terapéutica para las personas que formáis parte de este equipo para vuestros terapeutas y para todos los que formáis esta gran familia un beso muy grande y cuando queráis ahí estaremos para disfrutar con el truco con el flamenco y con la poesía todo el flamenco entreparo y la espalda Gracias.